Música Querido Caca, soy Ricardo de Venezuela Te escribo porque eres mi ídolo de toda la vida Mi papá hasta me buscó Ricardo por ti Él también ha sido fanático de Brasil desde chiquito Quiero ser mediocampo como tú Quiero hacer goles como los que tú haces Cuando te lesionaste, no puse a llorar Y cuando volviste a meter goles, me quedé ronco de tanto gritar Todos los días practico para ser como tú Siempre vas a ser mi futbolista favorito Pero no es por eso que te escribo, Caca Hoy te escribo porque te quiero dar las gracias por todo Pero tengo que despedirme No sé lo mejor, pero llevo el color de mi verdadera pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!